Planificación, la deuda pendiente en playas. La ayuda humanitaria del gobierno empezó a llegar durante el fin de semana al Cantón General Villamil Playas, pero lo que sucede ahí va mucho más que un kit de alimentos. Es un problema de planificación y falta de recursos. Son 10 barrios los más golpeados y estos representan la tercera parte de su población, los mismos que están en zona de riesgos. Momentos de angustia y de zozobra vivieron los habitantes del Cantón Playas el 20 de febrero último por la intensa lluvia y el desborde de canales. Hoy, ocho días después, los damnificados están en albergues. Los afectados lavan sus casas, pero los problemas siguen en territorio. Hay un sector, Playas 2, que está prácticamente construido, Playa Sol, está construido, aquí está, este es Mar Abierto, este es Playa 2. Ustedes pueden ver esto aquí, todo este espacio de aquí fue invadido. Por personas que lo único que hacían es vender estos pedazos de tierra para que construyan las familias que se encontraban desesperadas por tener un predio. Aquí es el cruce del canal, estas dos líneas que ustedes ven. Y estos cuadritos son las construcciones antitécnicas que han hecho para poder habitar. Todo esto, ahorita, fue llevado con la corriente. Aquí aproximadamente hay unas 4.500 familias. El principal problema, que no es solo de este año, ya viene acarreando por años atrás, fue el tema de los asentamientos irregulares. Barrio Aguas Verdes, Tigüenza, Altamira, sector San Vicente, sector San Jacinto, La Planta. Por esos barrios cruza el río Arena. Entonces, varias personas están viviendo en estos diferentes asentamientos irregulares. Son más de 10 barrios, aproximadamente, de hacer más de 20.000 habitantes. El alcalde no apunta únicamente a los asentamientos irregulares, sino también a otras construcciones que se hicieron de forma antitécnica, por lo que toma acciones. No sé quién otorgó los permisos para la construcción ilegal de estas camaroneras. Estas camaroneras, en este punto crítico de aquí, del Arenal, es el que obstaculiza el cruce del río Arena. Hay cuatro camaroneras y un laboratorio. No cuentan con los permisos adecuados. Pude observar que hay muros que están mal construidos e impiden el cruce del agua. En estos muros que están aquí, aquí, justamente aquí están las camaroneras y estos que están aquí, obstaculiza el cruce del agua. La defensa verificó la existencia de muros que colinda con el barrio Playas 2, que según sus habitantes no dejan desfogar el agua. Estas piscinas no estarían produciendo aún. En los 20 años que yo estoy viviendo aquí, ya es la segunda vez. Pero esto es a causa de las camaroneras que usted ve al frente, que nos rodearon de muros y el agua no tiene su respectivo seguimiento. Todo el agua se filtra para acá adentro de lo que es la ciudadela, Playa 2. Antes que no estaban esos muros, no pasaba este asunto. Ahorita hace cuatro años que tenemos sufriendo este problema. Al momento no se revelan los nombres de los camaroneros, pero sí se lista un informe a ser presentado ante el Ministerio del Ambiente para que haga las correcciones pertinentes de ser el caso. Playas está por cumplir 35 años, pero a los gobiernos de turno se les olvidó actualizar cuántos son en ese cantón del Guayas al momento de distribuir los recursos, dice Valladares, quien asegura que están trabajando con un presupuesto del año 2010. El último censo nos da que tenemos 67.000 habitantes, pero el presupuesto y la asignación que nos envía el gobierno, que es un mandato constitucional, todavía sigue siendo la del 2010. Vamos a pedirle al gobierno que se haga el nuevo cálculo, porque en ese entonces contábamos con 20.000 habitantes. El presupuesto del GAC no pasa de los 7 millones de dólares en papeles, porque a la fecha nosotros no contamos con los recursos. Nosotros decían que había, no sé si eran 240 o 300 millones de dólares que serán repartidos para los GACs, para poder mitigar el fenómeno del niño hasta la fecha. Ni siquiera una botella con agua viene de parte del gobierno. ¿Qué se pudo hacer en prevención? Bueno, todo lo que nosotros hemos podido hasta el momento construir, reconstruir, ordenar, fue netamente planificado con las direcciones que se ha podido ordenar. Estamos ahorita construyendo unos muros justamente atrás en el sector de Altamira para que no exista tanto inundamiento en las próximas lluvias. Tenemos tres lugares que hemos improvisado el albergue. Dentro de esos lugares que están siendo improvisados como albergue tenemos aproximadamente unas 300, 400 familias que continuamos evacuando, seguimos ayudando. La prefectura se hizo presente con una máquina PC 200 de brazos largos y 200 kits de alimento. De ahí hasta el momento nadie. Desde el Consejo Cantonal se reconoce que es mucho el trabajo que tiene que hacerse. Construir un albergue y reubicar a los pobladores de las zonas bajas está en la planificación de la administración actual. Sin embargo, aún no cuentan con un terreno y para empezar deberán esperar que culmine el invierno. Al analizar toda la situación de playa, de crear la ordenanza para poder expropiar los bienes y los predios que realmente no están dándose uso, con el fin de declararlo de utilidad pública precisamente para esto, para construir un espacio para que las personas no sigan arriesgando su vida. Si usted puede observar, Playa 2, todo lo que es San Vicente, hago a ver, tengo más de 10.000 familias. Estamos construyendo ahorita un albergue, porque aquí en Playa no hay albergue. ¿Cuántas personas alojaría ahí? ¿Cuál es la capacidad? No, ese albergue tiene para más de 3.000 personas. Esta es la situación que enfrenta el Cantón Playas con una población de 60.000 habitantes, pero que con las primeras lluvias al menos el 70% de su territorio quedó inundado. Ahora el alcalde hace gestiones ante el MIES para la entrega de bonos de emergencia por esta situación, así como también demanda atención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.